Si fuiste designada o designado miembro de mesa, recuerda que en la jornada electoral velarás por el correcto desarrollo del sufragio y por primera vez recibirás un incentivo económico de 120 soles por cumplir con tu deber cívico. No olvides, el Perú cuenta con tu participación. Todos y todas haremos que las elecciones sean un éxito. OMPE. Seguridad y confianza. OMPE. Seguridad.